Bien, antes de realizar mi pregunta, quisiera saludar a los miembros de la plataforma En Contra de la Mina en la Sierra de Ávila, que se encuentran hoy presentes en este público para presidir este breve debate acerca de esta temática y saludar también al Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública en Zamora, con los cuales hemos estado reunidos esta misma mañana. Señor Presidente, como habrá podido deducir por el saludo, vengo a preguntarle algo que para mí es muy importante, no solo para mí, sino para decenas de miles de personas de la provincia de Ávila. Quisiera conocer su posición y la de su gobierno acerca de un proyecto que nos genera una enorme preocupación, el proyecto de una mina de feldespatos para la Sierra de Ávila, que es un proyecto que, a juicio de esta fuerza política, se caracteriza por haber tenido una importante falta de transparencia, un análisis, a nuestro juicio, claramente insuficiente y una falta de perspectiva de futuro al apostar por sectores que hipotecan nuestra tierra en lugar de por un desarrollo sostenible. Para contestar, tiene la palabra el Presidente de la Junta. Gracias, Presidenta. Mire, señor portavoz, la diferencia es que usted puede opinar, usted puede realizar valoraciones y acotarlas dentro de a nuestro juicio, pasa esto, a nuestro juicio debería pasar lo otro. Pero usted debería recordar que su señoría me pregunta por un procedimiento administrativo. Me está preguntando por un expediente administrativo. Por un expediente administrativo en lo que yo sí le puedo asegurar que, como presidente de la Junta de Castilla y León y máximo responsable de la Administración Autonómica, yo debo velar porque se observe la legalidad. Y la legalidad en una democracia es fundamental. Aquí no hay los márgenes de discrecionalidad de otros sistemas u otros regímenes donde se proscribe la capacidad de iniciativa de los particulares o donde no se tienen en cuenta las alegaciones que pueden presentar vecinos, ayuntamientos, comarcas y zonas. Bueno, usted me pregunta por un expediente administrativo. Y además me pregunta por un expediente administrativo que está en una fase muy inicial, en una fase en la que apenas se ha sometido a un trámite de consultas previas y también al trámite de información pública. Por cierto, al que se han presentado 4.000 alegaciones, la bondad o no bondad de un determinado proyecto que una empresa y que un emprendedor tiene derecho a presentar. Pero yo he de decirle con toda claridad. Mire, estamos hablando de un procedimiento que tiene un carácter contradictorio y, desde luego, garantista de la legislación minera y de la legislación medioambiental. Y que, por tanto, nos obliga a considerar todos, y cuando digo todos, son todos los intereses en juego. A este expediente, que está en una fase muy inicial, se irán incorporando, como usted conoce por otra parte perfectamente, dictámenes, informes y resoluciones en los que la ley de procedimiento administrativo no incluye la opinión del presidente de la Junta de Castilla y León. Se lo puedo asegurar. Usted se puede permitir lujos que yo no me puedo permitir. Porque, desde mi punto de vista, lo importante en este caso, como en otros, y, su señoría, no es la primera vez que me pregunta por este tipo de expedientes, es la aplicación de los criterios técnicos y el riguroso cumplimiento de las leyes mineras y medioambientales. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Sarrión. Bien, señor presidente, yo no creo que la función de una administración pública sea simplemente velar por que el procedimiento administrativo sea correcto. Yo creo que un gobierno también debe pensar si las cosas que se producen en un territorio son buenas o son malas. De lo contrario, produciríamos esto que Max Horkheimer llamaba la reducción de la política a la ansilla de administraciones, la reducción de la política a la técnica administrativa. Mire, yo, efectivamente, a juicio de esta fuerza política, pero podría añadir a juicio de 120.000 firmantes en contra de este proyecto de minería, podemos afirmar que este proyecto de minería es negativo para la provincia de Ávila. Un proyecto que se ha caracterizado por la falta de transparencia. Fíjese que durante el periodo de información pública se pedía desde la administración tener implicación directa con el territorio para acceder a ciertos aspectos de la información. Que primero se ocultó el bloque del expediente correspondiente a 2007. Que cuando se reclamó se envió sin paginar y cuando se paginó se descubrió que se habían omitido 131 páginas amparándose en la ley de protección de datos. Que nos parece que este proyecto tiene una importante falta de análisis. Que es un proyecto que carece de un informe de alcance. Que carece de una evaluación integral estratégica ambiental previa. Algo necesario cuando sabemos, precisamente, que se han pedido otros proyectos, como el caso de Palmerán o de Pasarilla, que aumentan junto a otros proyectos el área de superficie de actuación hasta la práctica totalidad de la Sierra de Ávila. Más de 3.000 hectáreas. Cuando se ha carecido de una evaluación estratégica ambiental previa que habría permitido estudiar de carácter global todos estos proyectos. Falta analizar cómo puede estudiarse, cómo puede afectar este proyecto a la ganadería extensiva de más de 150 explotaciones en la zona, el turismo rural, las actividades ambientales, la artesanía, etc. Proyectos que, por cierto, han motivado que asociaciones y ciudadanos y ciudadanas de la zona, algunos están hoy aquí, han desarrollado el programa de desarrollo socioeconómico sostenible que se tradujo en el plan estratégico de turismo sostenible en la Sierra de Ávila. ¿Qué será de este plan si se impone la mina? ¿Qué va a ocurrir cuando tenemos un informe de impacto ambiental? Y, efectivamente, señor presidente, no es la primera vez que le pregunto por las carencias de los informes de impacto ambiental que se realizan en esta Junta. Cuando su informe, como reconocen las 4.000 alegaciones que se han presentado, entre ellas la de la propia Diputación de Ávila, la cual, a través de sus alegaciones, ha acusado a la Junta de ignorar en su informe los efectos sobre la salud humana, los efectos sobre la flora, sobre la fauna. Hablamos, no olvidemos, de 82 especies de interés comunitario. Los efectos sobre la cadena trófica de especies como el águila imperial ibérica, los anfibios y reptiles, el lobo ibérico, el gato montés, la jineta, el águila imperial, etc. El impacto sobre bienes materiales, como las carreteras, los factores climáticos, la ausencia de un apartado sobre biodiversidad, sobre cómo afecta a la red Natura 2000, a pesar de que lo exige la ley, o la identificación solamente de una zona LIC, porque acceden ustedes a una base de datos del año 2005, sin acceder a una base que se actualizó en el año 2015 y que ustedes obvian. En definitiva, lo que nosotros queremos es que el desarrollo de Castilla y León debe pasar por el desarrollo rural, por la agricultura y la ganadería ecológica, los recursos forestales, el turismo sostenible, desarrollar la ley de desarrollo sostenible, la ley de agricultura de montaña. Esos son los caminos del desarrollo en nuestra tierra y no apostar por sectores sin futuro que hipotecan nuestra tierra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Señor Sarrión, yo entiendo su discurso, pero es que yo no le puedo contestar con otro discurso. Usted me pide mi opinión. Yo le digo mi opinión, mi opinión, la mía, como presidente de la Junta y como máximo responsable de la Administración, no procede en este caso. Y no nos engañe, por favor, señor Sarrión, porque usted conoce perfectamente que estamos en un momento absolutamente previo, una fase inicial de tramitación ambiental, que es previa y condicional, posterior otorgamiento o denegación de la concesión minera. No estamos, como en la anterior oportunidad que usted me preguntó, ante una valoración de una declaración de impacto ambiental. La declaración la hace la Administración. En este momento ni siquiera estamos ahí. Es que usted me plantea incluso una pregunta y un examen con carácter absolutamente preventivo. Estamos ante un trámite relacionado con un estudio de impacto ambiental que tiene que presentar quien tiene la iniciativa. Presentado por la empresa, a la que, fíjese, su señoría, han presentado alegaciones, cuatro ayuntamientos y tres servicios territoriales de la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica. Eso no es ningún catón, no es ningún evangelio ya santificado. Y también se ha realizado un trámite de información pública donde se han presentado cuatro mil alegaciones. Permita, ahora sí, confíe usted en la Administración, y ahí es improcedente la discrecionalidad de una opinión del presidente que analice esas alegaciones, que analice esos informes y que llegue a la conclusión siguiente. Le vuelvo a indicar, le guste o no le guste, mire, estamos viviendo en un sistema en el que no hay planificación central de la economía y en donde se reconocen los derechos de propiedad y de mercado. Yo no creo que su señoría añore un sistema diferente como el que ha quedado, de alguna manera, sin su padre espiritual hace tan solo unas semanas. Yo creo que este Gobierno mantiene el respeto a la libertad privada y mantiene el respeto también a la iniciativa particular. Pero lo que le puedo asegurar es que lo que se va a defender ante todo es la aplicación estricta del interés general que representa en una sociedad democrática la ley, en este caso la ley minera y la ley medioambiental. Y desde luego, a las personas que han venido desde la provincia de Ávila, yo no puedo compartir que partiendo de lo que son actos reglados de la Administración exentos de cualquier atisbo de voluntad política, el presidente ni pone ni quita minas. Mire, los municipios y colectivos de Ávila, legítimamente preocupados por este proyecto minero, no deben de ninguna manera percibir que existe ningún criterio político por parte de este Gobierno más o menos favorable a ese expediente de mina de Feldespato, la Sierra de Ávila, por el que me ha preguntado su señoría. Muchas gracias. Gracias.